Lo pasado, te equivocas que estás, muchacha Hoy lloras y me culpas, yo también sufrí Quieres volver a mi lado, pero las puertas se han cerrado Porque a mí, no se me puede olvidar Que ni siquiera intenté destrozar mi orgullo Si quisiste borrar, con otro cuerpo quizás Todo lo nuestro pasado Que equivocada estás, pues no lo lograrás Lo nuestro pongo Vale más la palabra, vale más la eternidad Dejará que la niña de mis ojos Todo puede pasar Si tú no estás Que la pena me acompañe Que si tú no estás, que si tú no estás Mi vida Es más de mi amor Tan solo tú Solo tú Sin ti Se apaga el amor Sin ti No podré No podré vivir No hay nada si me falta Quiero que sepas Que te voy a extrañar No podré Game changer And I'll tell you why I use my finger And in four seconds I click the erase Amazing Un amor de primavera Necesito un amor Quien lo creyera No, no, venga Necesito un amor Que a mi cuerpo enciende Y estoy verdadero Necesito un amor Si no lo hay Yo juro que me muero Necesito un amor Que me comprenda Si estoy medio enfermo Necesito un amor Pero que sea eterno Te sirva de abrigo Necesito un amor Si no lo hago You can join the battle To save lives No piensas que con eso Voy a darme tus ser aves Ya me di cuenta ¿Qué preguntas? No lo sé Para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor Quédate a mi lado No No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Gracias.